¿Alguna vez has sentido que necesitas cambiar un poco el rumbo de tu emprendimiento pivotando, ya sea en otra área de expertise o con otro tipo de cliente, pero en el fondo sientes ese miedo de no ser aceptado por los clientes o de que los clientes no valoren aquello que haces? Esto es lo que tienes que hacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes. Arrancamos una nueva semana con mucha energía, con muchas ganas y hoy voy a empezar esta semana con una pequeña confesión. Bueno, estoy grabando estos episodios de milagro, estos próximos episodios. Por primera vez en mi vida he sentido un bloqueo de madre mía, no sé cómo enfocar los próximos 8 o 16 capítulos del podcast y de verdad estuve con un bloqueo bastante importante estos últimos días, pero bueno, al final en algún episodio tengo que contarte cómo lo he solucionado y cómo estoy hoy aquí otra vez un día más acompañándote. Pero eso lo dejo para otro episodio. Si te apetece saberlo, mándame un mensaje, escríbeme, dime, Diana, por favor, cuéntanos cómo, por favor, lograste salir de ese bloqueo porque a mí me pasa con mis redes, con el contenido y no tengo ni idea de qué hacer y te lo cuento. Bien, aunque sí voy a hacer un episodio del podcast, eso sí, de cómo desbloquearte y crear tu plan de acción en redes sociales, pero es diferente cuando se crea un plan de acción que cuando se crea contenido de podcast de 8 días seguidos. Vamos al lío. Hoy vamos con preguntas y respuestas y más que preguntas y respuestas, nuestra primera pregunta, entre comillas, por decirlo así, es de una reflexión que compartía Sandra en el grupo de Telegram, que por cierto, si todavía no estás en el grupo de Telegram, entra porque allí hablamos de todo lo que tiene que ver con las redes, con marca personal, con comunicación, toda la gente puede consultar sus dudas, sus preguntas, tanto yo como las compañeras que estamos dentro respondemos siempre sobre tamaños de redes sociales, sobre Reels, visualizaciones, sobre LinkedIn, lo que necesites. Todas las dudas que quieras hacer o que quieras preguntar, tenemos a personas que entienden de SEO, a gente que entiende de copy, a gente que es más de emprendimiento. Bueno, entre todos siempre, siempre, siempre nos estamos ayudando, así que estás a tiempo de entrar. Además, además, todavía no es oficial, pero mi idea, no sé si se va a llevar a cabo, eso te lo comparto en premisa totalmente, pero si se lleva a cabo mi idea, este grupo de Telegram en algún momento pasará a ser de pago y formará parte de la comunidad de la membresía de Social Media Academy que estoy construyendo ahora mismo. Así que si estás en el grupo, te vas a quedar ahí sin tener que abonar absolutamente nada y si llegas tarde, pues te va a tocar pagar la membresía. Y esto es lo que hay. Así que, únete. Bien, te dejo el enlace aquí abajo para que no lo busques. Mira en las notas del programa está el enlace del grupo de Telegram. Vamos con la reflexión barra pregunta de Sandra que comentaba que ella quería pivotar un pelín, no mucho, en aquello que hace. Sandra es copi, bueno, sabe hacer muchas, muchas, muchas cosas, pero hay una cosa que le gusta mucho, y comentaba en un audio, te lo voy a sintetizar un poco así resumido, Sandra, con tu permiso. Una de las cosas a las que ella se quiere dedicar, porque se ha dado cuenta de que es muy buena en eso desde hace mucho, que además le apasiona, le encanta y puede estar horas y horas hablando de ello, es la atención al cliente. Pero, ¿qué es lo que le ocurre a Sandra? Que Sandra ha pasado por lo mismo, por lo que hemos pasado todos aquellos que hemos decidido pivotar en algún momento con nuestro negocio. Que siente ese miedo que te entra de, ¿será que los clientes van a valorar aquello que yo quiero hacer? ¿Será que encontraré clientes para ese nuevo producto o servicio que quiero ofrecer? Pues Sandra, como es un ser humano, le pasa lo mismo que nos pasaría a cualquiera. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? O bueno, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer en este caso? Y es lo que compartí con ella. De hecho, Sandra lo hace y lo hace muy bien. Es decir, oye, si al final, ¿quién va a ser mi cliente ideal? Aquellas personas que realmente quieran ofrecer una atención al cliente de calidad a sus clientes. Aquellos que son conscientes de que la importancia de una atención al cliente de calidad va a repercutir en sus ventas y en su reputación de marca. Porque no hay nada mejor en el mundo que un cliente satisfecho, un cliente bien atendido y un cliente que en algún momento haya tenido algún tipo de problema, esa queja o reclamación se ha solucionado de la forma más óptima posible. De hecho, hay muchas fórmulas de poder convertir a un cliente que viene con una queja en un cliente que se vuelve un creyente del negocio. Si eres bueno en atención al cliente y sabes realmente cómo gestionar ese problema que se da, puedes convertir a un cliente en creyente. Y Sandra eso lo sabe muy bien. Así que, si en algún momento te pasa lo mismo que a Sandra, haz lo mismo que va a hacer ella. Piensa en que tus clientes ideales realmente van a valorar aquello que tú quieres hacer y no tengas miedo de intentarlo. Al final, en el emprendimiento muchas veces vas a tomar el 99% de tus acciones y de tus decisiones probablemente sean fallidas. Pero, ¿qué pasa? Para llegar a ese 1%, que es el que te va a impulsar como un cohete, tienes que pasar por el 99%. Porque son aprendizajes que luego te alivian mucho más el camino. Y bueno, la parte de gestión emocional, de hecho yo lo hablaba con Kari, una de mis alumnas, que es coach emocional, justo ayer, de que es importante que entendamos cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona el miedo en el emprendimiento, porque ya de hecho hice episodios hablando de ello. Lo que más cuesta en un emprendimiento es esa incertidumbre que no somos capaces de manejar. ¿Y qué pasa? Que si tú no eres capaz de manejar tus emociones en la parte de la incertidumbre, difícilmente vas a poder tener un negocio. Porque cuando se emprende, y eso ya lo puedo decir con 3 años oficialmente de experiencia en la espalda, casi todas las decisiones que toman están en la incertidumbre. Muy pocas veces vas a tomar decisiones seguras, decisiones en las que sabes que tienes un suelo bajo tus pies. Así que, Sandra, enhorabuena, lo estás haciendo súper bien, tienes muy claro que tienes miedo, está bien tener miedo, aún así con tu miedo tú vas a seguir adelante, porque sabes que los clientes que realmente van a valorar tu trabajo son aquellos que valoran la buena atención al cliente. Buen trabajo, de verdad, súper bien hecho. La siguiente pregunta la dejó Cris en el grupo, que también estuvimos hablando del tema, es de todas aquellas cuentas, no sé si te has dado cuenta, de que a menudo cuando entras en tu Instagram y miras quién ha visto tus historias, salen cuentas de contenido sexual. Bueno, eso son los típicos bots y cuentas que luego te quieren llevar a las páginas de contenido y muchas veces lo que hacen es reaccionar a tus historias, porque eso es la típica técnica de generar curiosidad en la persona de ¿Quién es ese? A ver quién es. Voy a entrar para ver quién es y que luego capten la atención de la gente para que vaya a sus perfiles y de ahí llevarlos a las páginas de destino. Eso ocurre también, no sé si lo sabéis, pero eso ocurre también en LinkedIn. En LinkedIn, cuando tú entras a ver el perfil de una persona, si no tienes el premio y todo el rollo normalmente se ve, te pone X persona, fulanito o fulanita ha entrado a ver tu perfil de LinkedIn. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se pone a entrar en diferentes perfiles de diferentes personas simplemente para generar curiosidad y generar tráfico hacia el perfil suyo propio. A eso, por si no lo sabías, ahí te lo llevas de extra. Así que Cris preguntaba qué hacer con esas cuentas que reaccionaban a las historias y lo mejor que puedes hacer, ya se lo dije a ella y te lo digo a ti por si te pasa también, es que simplemente pases del tema. Por un lado, bloquearlos es perder tiempo porque vas a tener que bloquear constantemente cuentas, es como los que te etiquetan en los iPhone, simplemente pasan el tema, no merece la pena el segundo que vas a tardar en bloquearlos porque salen como setas 20 más y olvídate que te ha generado una interacción más, de hecho hasta célebralo, porque así el algoritmo entiende que tu historia es más interesante y te genera interacción. Aunque bueno, ese no es el tipo de interacción que realmente deseamos a nivel estratégico, ¿no? Pero bueno, si te pasa a ti, si alguna vez te has preguntado qué hacer con ese tipo de cuentas, olvídalo, simplemente pasa el tema, no le pinches, no entres, no hagas nada como si no existiera. Y con esto lo dejamos por hoy, nos vamos mañana con un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre cómo delegar tus redes sociales cuando quieres contratar a un community manager. Un besazo y hasta mañana. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram donde puedes encontrarme como arroba holadianamarin. Un besazo enorme. Hasta mañana. Chao, chao. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yeah.